Yo quiero agradecerle a todos que hayan venido hoy día, en realidad, para mí ha sido algo muy emotivo poder hacer esto en los buses, de una manera jocosa y divertida, porque en realidad para mí me parece que todo esto es un show, en realidad para mí el tema de los libros no tiene por qué ser tan ceremonial, que tiene que estar que el escritor así molesto o el otro escritor así con corbata o cosas así, en realidad a mí me parece que el libro tiene que ser una fiesta, una fiesta donde la gente se pueda divertir, pueda coger el libro, usarlo, esa para mí es la idea de la presentación de un libro y de cada vez que hago una activación, porque yo le digo activaciones, cada vez que hago un show del libro es una activación donde activo lectores, porque para mí eso es muy, muy, muy importante. A veces a mí cuando yo instalo una biblioteca, una biblioteca que te presenta un libro gratis, me dicen oye, pero si se llevan tu libro, estás perdiendo plata, ¿no? Yo le digo no, porque un libro cuesta 5 soles, 10 soles, 15, 20, 30, 50, 20 dólares, 50 dólares, pero ¿cuánto cuesta un lector? Un lector no lo puedes comprar en la biblioteca, no lo puedes comprar en la librería, no lo puedes comprar en el kiosco. Cuando alguien se lleva un libro es porque se lo lleva porque le interesa y porque se lo lleva a su casa y comienza a activarse y eso es lo más importante. Cada vez que nosotros hemos tenido pérdida de libros, para nosotros es una gran satisfacción porque ese libro ya está funcionando, deja de estar en el estante, ¿no? Nosotros le decimos en el ataúd y comienza a tener vida nuevamente porque le agarra la mamá, el papá, el niño, lo coge cuando está el libro tirado por la cocina o por el mueble. Entonces eso para nosotros es mucho, muy importante, disculpe mi dialecto. Y en realidad eso es lo que yo trato de hacer cada vez que hago una activación de libros, ¿no? Hacer un show. Un show porque para mí el libro no es solamente presentar un libro y hablar cosas, no sé, pues onerosas sobre el libro, sino para mí es que la gente se sienta bien con el libro, divertirse un poco y hacer esto que estamos haciendo hoy día, ¿no? Ser parte todos de esta gran fiesta de libros, tomarnos un trago, sentirnos chérez, divertirnos, reírnos, ver parte de esta performance y si se puede, comprar un libro para ayudar un poco a instalar más bibliotecas. Yo quiero presentar hoy día a un gran amigo, primero, bueno, no, primero las damas en realidad, a una gran amiga, agente literario, escritora que hace poco ha publicado un gran poemario, ¿no? Cartas de Ultramar que fue presentado en la Casa de la Literatura, un libro que también ha estado en la Feria de Libro de Guadalajara. Estoy hablando de Karen Hispano, por favor, a quien le pido un gran aplauso, por favor, para que ella venga a decir algunas palabras sobre lo que estamos haciendo hoy día, esto del libro. Gracias, Karen, te va a subir el micro porque yo soy bien chatín. Gracias, mi brother. Felicidades. Gracias, mi brother. Con un fuerte aplauso, por favor, para Karen Hispano. Muy buenas noches, espero que lo hayan pasado bien. Es un honor para mí estar en la presentación de este libro, sexto libro, de Elvis. Yo lo conocí hace ya, desde más o menos 2008, y junto con Harold Wilson, que también está acá presente, ni bien nos conocimos, hicimos una conexión muy interesante, publicamos un libro, una antología de cuentos, que se llamó Antología Pagana, ahora somos todos creyentes, los tiempos cambian. Y nada, a mí me parece muy loable el camino que tomaste. Yo le preguntaba al otro día, ¿y dónde está el negocio? Y me dice, no hay negocio. El negocio está en crear nuevos lectores. Y en serio, fuera de bromas, gente que pueda cultivar mejor su educación para hacer mejores elecciones, porque a los políticos lo que más les conviene es que seamos ignorantes, no más ignorantes, mejor. Menos pensantes, mejor. Y entonces, pensando en la generación de su hija, en la generación de mis hijos, es que la generación de los niños peruanos que están por venir, que están todo el día pegados al teléfono, él ha empezado este proyecto en el que apunta precisamente a los lugares a donde no llega el internet, donde un tesoro todavía es un... un libro todavía es un tesoro. Y te aplaudo, Elvis, por esto, en verdad. Les pido un fuerte aplauso para él. ¡Bravo! Él ya ha hecho 25 bibliotecas, 25 bibliotecas acá en el Perú, ha abierto bibliotecas también en el extranjero, lo que me parece ilusinante, todo a punta de tocar puertas y de una... un proyecto, una mira y mucho esfuerzo, ¿no? Y van a venir muchas bibliotecas más. Amén. Entonces, yo quisiera compartir con ustedes un fragmento de... de este libro. Perdón, me olvidé que uso lente. Y, por cierto, ya no tomo. La niña que sí quería leer. Una niña de 7 años se acercó al bazar donde vendía perfumes, pelotas, gorros, carteras, collares, botellas, papel higiénico, abarrotes y libros. La niña de 5 años miró fijamente en la parte superior del estante y se dio cuenta de un libro que le llamó la atención. Este libro tenía como título La Vida de Jesús. Y era una obra de formato grande, con muchos colores, impreso a full color, en papel brillante y plastificado, y que tenía por lo menos unas 15 hojas. Además, cuando se abrían las páginas centrales, se transformaba en una figura pop-up. La niña le pidió a su padre, un joven de 20 años, que le comprara ese libro, pero el padre, sorprendido, le respondió, ¿qué cosa? No, 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 para nada, mi chamaquita. ¿A que es venezolano? Ah, ya, para nada, me avisa. Para nada, mi chamaquita, no te voy a comprar esas cosas, eso te hará doler la cabeza, te va a volver una sonza, mi chamaquita, y te van a malograr los ojos, y luego tendré que comprarte lentes, y te van a decir que las cuatro ojos. Además, en la cuadra todos tus amigos se van a burlar de ti, y te van a decir cerebrita, bruta, tonta, mensa. No, mi chamaquita, esas cosas se hacen mal a la gente, y te van a hacer bullying, como dicen ahora los chibolos. Tú estás para otras cosas, mi chamaquita. La niña le respondió. Pero papá, yo quiero leer, nunca me compres ni un libro, solo tengo los que me dan en el colegio, y son aburridos porque están llenos de letras, y en la casa solo tenemos juguetes, y ya me aburrían jugar a la cocinita, de cuidar a los bebés, del salón de belleza. Eso es muy aburrido, papá. Cómprame ese libro, porque mi tía me dijo que leer sobre Diosito es bueno, porque nos ayuda a mejorar nuestra vida. Además, papito, el libro se ve bonito, tiene muchos colores, está muy guay, papi. ¿Me lo compras, por favor? El padre respondió. Ya te dije que no, mi chamaquita. No ves que si todos en el barrio te ven leer, se van a burlar de ti, y eso es feo. Mejor, ¿por qué no te pides otra cosa? Una pelota para que juegues al voley, un pintalabios para tu rostro hermoso, un colorete para que te veas más hermosa, porque tú has salido bella como tu padre. Hasta modelo puede ser, chamaquita. Esas cosas de libros son pavadas para los intelectuales, los que se creen muy, muy, que paran leyendo y leyendo sin hacer nada en la vida. Son flojos, que no trabajan ni por andar mirando libros todo el día, y terminan como vagos. Pero papá, yo quiero ese libro, yo quiero ese libro, haciendo berrinche. Cómprame, cruzando los brazos, enseñar de molestia. Ya te dije que no, carambas. ¿Acaso no entiendes que eso es para brutos, holgazales? ¿Ves? Siempre andas jodiendo, pidiendo cosas, y ahora me sales con eso. La niña se tiró al piso y le hizo una pataleta llorando. ¡Guau! ¡No! ¡Guau! Yo quiero eso para leer, los juguetes son aburridos. ¡No! ¡Eres malo, malo! Para tu cerveza sí tienes plata, no. Para tus partidos también, pero para mí nunca tienes plata. El padre molesto, por la pataleta de su hija, puso cara de enojo y pensó si sería bueno comprarle ese objeto a su primogénita. Y por el mal genio que le ocasionó esta discusión, el joven preguntó de mala gana el precio del libro al escritor que atendía el bazar. Causa, dime a cuánto es el libro de colores que está ahí arriba del estante, que está que jode y jode esta niña del demonio. Sí, ese que es religioso y tiene el nombre de Dios, señalando con el dedo. Molesto. Sí, mano, ese que parece hecho para los testigos de Jehová, para los cristianos, para los evangelistas, para los mormones. Eso lo regalan, ¿no? Porque siempre paran tocando las puertas, molestando a la gente y todos paran votándolos porque son más despesos que sus oraciones. Mi vieja les paraba tirando agua porque no dejaban de tocar la puerta. ¡Habla, fecausa! Que mi hija está que fastidia. El escritor de los buses le respondió amablemente. Amigo, buenos días. Dame un momento y lo atiendo con mucho gusto. Ese libro de arriba es de tapadura. Tiene 15 páginas. Está impreso a full color en papel plasificado y tiene en su interior una imagen que es transformable. ¿Cómo así causaba? ¿Cómo lo transformas? ¿De Optimus Price o Bomboli? Hasta que con ese dibujo está bravazo porque se mechaban con los decepticos. Era una broncaza, lo caza, puro rayo, láser, bro. ¡Pam, pam, pam! Decía, haciendo con sus manos una forma de pistolas. Algo así, joven, le explico. Esas son figuras pop-up, figuras desplegables. Que cuando abre sus páginas se toman, tienen formas que sobresalen del libro. Como si fueran origamis. El joven sorprendido y boquiabierto respondió. Ah, mano. Así como los chinos que hacen figuritas de papel, mariposas, perritos. Eso alguna vez me enseñaron al colegio, pero yo no soy ni chino ni jalao. Ellos son raros, tienen los ojos rasgados, son así de piel amarilla. Siempre usan camisas, zapatos lustrados y tienen cara de desconfianza. Todos nos burlamos de ellos, diciéndole chino bacalao, pero es cabeza de pescado. La niña respondió sonriosando. Papá, ya peé, cómprame ese libro. Te prometo que lo voy a leer mucho. Se ve bonito. Y el señor dice que tiene una figura que se arma. Y yo quiero verlo. Si no me lo compres, le voy a decir a mi mamá que te has ido con tus amigos a tomar cerveza en la esquina. Pero qué fastidiosa eres, mi chamaquita. Y todavía me chantajeas. En eso sí te pareces a tu madre. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Karen Hispano. En realidad es una gran amiga, es una gran escritora, gran dramaturga, gran actriz, que tiene muchos años trabajando en televisión y en teatro y que viene también acompañando. Nosotros hemos hecho, en verdad, varios proyectos de libros que hemos estado presentando en varios lugares, como la estación de la cultura. Y es verdad. Nosotros hicimos un libro que se llama Antología Pagana, donde en ese tiempo éramos paganos y ahora todos somos cristianos, somos católicos en realidad. Y ya nos hemos convertido porque en realidad creemos mucho en Dios. Eso es muy importante. Y eso es lo que estamos transmitiendo en este libro que se llama El escritorio en los buses. Y esta historia que ha contado de la niña que sí quería leer es una historia real que me sucedió en época de pandemia porque en época de pandemia la mayoría de gente se quedó sin trabajo, como yo también. Entonces tuve que recurrir a otros medios para poder ganarme la vida. Entonces lo que hice fue juntar las platas de la AFP, juntar libros que tenía, editoriales que me debían. Y puse una librería. En eso llegó este padre con su niña. La niña quería el libro. El padre no quería comprarle el libro. Al final tuvo un lío. Pero eso me hizo entender que en realidad el problema no era la niña. El problema era el padre. El padre joven de 20 años que seguro sus padres no le habían enseñado nunca a leer al chico. Y por eso él jamás en la vida le iba a enseñar a su niña o iba a pensar de que ella quería leer cuando ella lo único que quería era un libro. Entonces eso lo plasmé en este libro que en realidad tiene bastantes historias reales. Y todo lo que ustedes pueden leer acá lo pueden corroborar buscando internet, en realidad. Al final también tiene una serie de fotografías donde salen casi todo lo que se cuenta que ha sido realidad. Diferentes escenas de la vida que ha pasado. Ahora yo quiero que le dieran un gran aplauso a Karen Spano, en realidad. Gracias Karen por su palabra. Y ahora quiero invitar a Harold Wilson. Harold Wilson, un capazo, es un magíster de literatura en la Universidad de Berkeley en Estados Unidos. Un capo que ha leído a todos los escritores a Biosi por haber, latinoamericanos, europeos, norteamericanos, gringos, como les digo. Y bueno, es el más gringo de nosotros. Y lo quiero invitar a que pueda dar unas palabras ya que él también es parte de este gran programa, te presto un libro gratis, fundador. Y si no fuera por él, en realidad no hubiésemos llegado tan lejos como lo estamos ahora. Gracias Harold. Por favor, unos fuertes aplausos para él, mi hermano, mi gran hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches. Sí, mi nombre es Harold Wilson. Estoy muy contento por muchas cosas. Primero, por ser amigo de Elvis. Creo que yo soy de muy pocos amigos. La verdad, recurro a esto de la amistad siempre y cuando la gente tenga alguna afinidad conmigo y la mía es la proactividad. A mí no me gusta quedarme estancado, no me gusta ver que las cosas se detengan, no me gusta sentir... Hay una bulla allá atrás que me saca las ideas de la cabeza. Ay, Valentino. Es que, disculpen, tengo talk y se me va una cosa con la otra. Gracias. Bájale todo el volumen. Y por eso mismo, con Elvis y con Karen, cuando nos conocimos, nos volvimos amigos porque descubrimos que en cada literatura del otro existía un potencial y a través de la admiración nosotros nos volvimos colegas y a través de ser colegas, que el primer proyecto fue este libro de Antología Pagana, que lo escribimos de picones, porque participamos en un concurso llamado Lucha Libro y el premio era ser publicados en un libro. y todos pensamos, yo pensaba que Elvis iba a ganar, yo pensaba que Karen iba a ganar, que Luis iba a ganar, que Luciana iba a ganar, ellos pensaban que yo iba a ganar y todos perdimos. Es más, todos perdimos contra la misma chica. Pero eso no significaba nada, ¿no? Entonces dijimos, ¿saben qué? Vamos a hacerlo, vamos a juntarnos, primero juntamos Luis y yo, después metimos a Elvis y un día me encontré con Karen en la calle y me dijo, Carlos, quiero escribir y le dije, ya, pues escribe, pero no sé, ya quiero escribir y presentó sus cuentos y así en cuatro meses, creo, en tres meses escribimos un librazo que se llama La Antología Pagana que es digno de conseguir aunque ya no se pueda. Pero, a lo de, en la biblioteca no lo puedes encontrar y te lo podemos piratear. Este, pero la fiesta de hoy, la fiesta de hoy no solamente representa el esfuerzo de un gran amigo, un colega, una persona que yo admiro mucho, sino que representa lo que todos debemos hacer, todos debemos poner de nuestra parte para entregar lo que sabemos a las personas que lo necesitan. Nosotros debemos poner nuestro talento en la mesa para que el Perú crezca porque bien hemos visto, ya tomando el ejemplo de anoche, bien hemos visto que cuando encontramos una dificultad tal vez tiramos todo a la basura, tiramos todo al tacho y empezamos a encontrar las cosas negativas. De repente, esa es una característica de nosotros peruanos que debemos erradicar. Porque cuando él hubiese encontrado una negativa, ha impulsado con esa negativa, lo ha utilizado como combustible y la ha llevado mucho más allá. No me pueden decir que después de que ha pedido, cada vez que pedía un poco de financiamiento para el viaje a Luxemburgo, que es el mundial de literatura en la feria mundial del libro de Luxemburgo, el gobierno le decía no, ¿sabes qué? Mi cuerpo, mis reglas y yo te voy a dar 10 mil dólares a estos señores que quieren destruir el castellano. Cuando tenemos un gran representante de nuestra literatura nacional que es riquísima, la literatura peruana, no solamente en la prosa, sino sobre todo en la poesía, como él bien ha escrito el imaginero, que es un libro que debería ser de cabecera junto a Emilio Doffo o Eiffel, en Veraste y ya por decir Oquendo de Amati y Vallejo y todos los demás, porque es el poeta de nuestra generación, es el escritor de nuestra generación, es nuestro Ribeiro, ¿por qué a él no se le ha dado la oportunidad? Pero acaso él se quedó en ese momento, acaso él se quedó estancado, acaso él siguió, él dijo no, ¿saben qué? No me dan plata y yo me quedo acá. No, él salió a la calle a buscársela en los micros porque sabía que la gente iba a entender este libro Vicky Victoria que es un libro al que yo, como él bien dijo, yo viví en Estados Unidos muchos años y tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad de Berkeley mi bachillerato en literatura española y lingüística española y también tengo una maestría en literatura latinoamericana y peninsular. Dejé todo eso para venir al Perú a trabajar con Elvis y a estudiar su libro. Mi meta del próximo año es presentar una disertación acerca de la literatura chavetera partiendo de este libro y de un par de ejemplos más de otros autores pero partiendo de este libro de Vicky Victoria no solamente por la elocuencia y la sintaxis y la forma en que está escrito en la que muestra los colocalismos peruanos de una forma didáctica y entregada sino que también porque basta ya de este correteo de todos están correteando a Vargas Llosa con la pita de Brais Echenique ¿no? Todos quieren ser mi mamá cuando mi abuela viví en San Isidro o sea por favor el Perú Lima tiene mucho más mucho más detalles mucho la cosmovisión limeña ya no son estas familias ricachonas que van como autores que no voy a mencionar que se ponen a divagar con su cosmovisión esta culteranista ¿no? que yo sé mucho y tú no sabes nada ¿no? acá te muestra lo que se vive mientras que ellos están comiendo este caviar con chicharrón en su casa de Lurín acá te muestra este quién es quién es que te roba ¿no? y se muestra cómo es y por qué este te roba y por qué cómo crece el humano cómo se hace el humano y cómo llega a este punto de inflexión en el que el humano tiene que desprenderse de su humanidad para poder encontrar una alternativa en la que en la que puede sobrevivir y a través de esa supervivencia el ser humano es feliz y encuentra la felicidad en su caos en su violencia ¿no? una felicidad alterna ¿no? este eso con respecto a Vicky Victoria y con respecto al escritor de los buses ya que de Elvis puedo hablar bastante por eso lo voy a estudiar tres años he escrito esto y este este puede ser el inicio de mi disertación y se llama el escritor de los buses ¿qué es el escritor y cómo se forma? quien tenga talento que lo comparta quien ame su carrera con pasión que se entregue al mundo quien sepa que el bien prevalece frente a la adversidad que ponga atención a lo que este libro tiene que contar el escritor de los buses por Elvis Herrada Arquiaga muestra el camino del escritor desde sus primeros pasos sus fracasos y sus primeros enfrentamientos entre la vida y la muerte los que más adelante servirán como pilares de su escritura en errada el ímpetu por empaparse de la lectura siempre quedó como una marca fiel de sus convicciones en este libro se demuestra que la principal formación del escritor viene a través de la lectura como él narra así nació esta necesidad de aprender y eso le obligó a rebuscar entre las revistas del estante de su madre junto a la máquina costurera nuevas lecturas estableciendo la unión entre la inocencia de la infancia con el arte de escribir como si fuera una travesura el niño se escabulló por la cocina y sin que su madre lo mirase buscó en la ruma de folletos algo que le pudiera interesar dice Arquiaga su fan por el descubrimiento literario lo llevó directamente a la biblioteca de Babel la que nos revela Borges encontrándola en cada esquina en cada cartel en cada revista sobre todo y de manera más ordenada en la academia dice Errada pero también encontró en los compendios historias de los pueblos las distintas hipótesis del origen del hombre leyendas sobre el nacimiento del sol mitos de los primeros pobladores de la tierra investigaciones sobre la creación de sociedades el civismo ciencias y diccionarios donde se ubican millones de palabras que él ignoraba desde muy corta edad se trazaba la carrera de un nuevo escritor alimentado por las historias en los textos Errada nota la similitud entre la fantasía y la verdad así este destacado autor cumple en su narrativa con las recomendaciones de nuestro maestro Ribeiro en el segundo punto de su decálogo Ribeiro dice la historia del cuento puede ser real o inventada si es real debe parecer inventada y si es inventada real transmitiendo sus vivencias como si fueran magia o fantasía nos exhorta Arguedas en el zorro de arriba y el zorro de abajo a discernir entre las dos facciones de la literatura el escritor profesional entre ellos Cortázar Neruda y el escritor el escritor que ama escribir Errada encaja perfectamente en el segundo grupo su pasión por la literatura lo hace un escritor compulsivo radical y brillante quien nunca claudicó en ningún instante de su lucha lucha que lo motiva a no bajar los brazos a elevar la voz sobre las determinaciones incorrectas de un gobierno que defiende movimientos que debilitan nuestras destrezas y desempeño en el arte de la escritura destruyendo nuestra gramática por el simple hecho de incluir ideologías que no son útiles para el desarrollo común de nuestra sociedad puesto que solo satisfacen erróneamente los intereses individuales de personas con proyectos incoherentes aún así con todo en contra errada no se queda de brazos cruzados y después de haber sido convocado a representar a nuestro Perú en la Feria Internacional del Libro en Luxemburgo subiría a las unidades de transporte público para difundir su escritura y poder recaudar los fondos necesarios para viajar en nombre de nuestra nación a presentar su maravilloso libro Vicky Victoria cuentos escritos con Chaveta libro insignia de la cultura lumpen marginal de Lima de nuestros tiempos el escritor de los buses es un testimonio de valentía y entrega que nos lleva por los pasos del escritor como narrador promotor cultural y representante de la literatura nacional errada nos sumerge en un testimonio que será legado para las nuevas generaciones de escritores donde las reglas fundamentales convergen en tres indicaciones vive lee escribe gracias los aplausos son para él muchas gracias Harold Wilson gracias por los aplausos para Harold en realidad son capaces ustedes ya lo han escuchado lisérgico total y bueno gracias por hablar bien del libro por hablar bien de mí y toda esa cosa en realidad yo quiero agradecer a todos quiero agradecer a Georgina por favor si podía dar unas palabras porque Georgina es dueña acá de Coffee Urban que nos daba este espacio para estar un rato gracias bienvenidos a todos gracias por compartir este espacio Urban Coffee Perú abre sus puertas hace un año y nuestro objetivo principal es tener a gente como Harold como Joaquín como Elvis porque el Perú necesita más espacios para cultura porque tenemos grandes artistas plásticos como Donatello Getsemaní con esta gran exposición y este gran show de body paint tenemos artistas que como bien saben los que pueden llegar a a Berti son aquellos que vienen de las familias grandes y bien por ellos genial el karma pero vienen otros que vienen en la lucha insaciable de salir adelante donde tienen un objetivo claro y no hay límites para los sueños porque estamos aquí porque soñamos porque nos encontramos con Elvis hace menos de un mes y dijimos hay que hacer algo no vamos a ganar nada porque todos los que estamos en la lucha siendo la vitrina de demás artistas dicen evento por aquí evento por allá señores el detrás de cámara es que todos lo hacemos nosotros 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 no pensamos en que el objetivo es para ganar algo porque ahí nos equivocamos el objetivo es querer a tu patria y querer a las futuras generaciones que vienen y para eso necesitamos abrir la cancha abrir la cancha generar los espacios acá tienen en Urban Coffee un espacio donde nosotros lo que hacemos es interactuar con el público y tenemos talleres y tenemos espacios como eventos para esto tenemos un taller donde aprendes a preparar café con Erick Uceda que está por allá por la cocina donde está Erick Erick es un excelente barista y acá puedes aprender a preparar más de 12 bebidas completamente gratis solo tienes que tener ganas y nosotros todo el tiempo publicitamos talleres de dibujo talleres de pintura damos gran inversión pero hay que motivar a la gente que venga porque a pesar que lo damos gratis se inscriben 10 y vienen 2 y seguimos al día siguiente a esperarlos con los bocaditos y con las cosas y vienen 5 y de ahí el próximo sábado no llegó nadie y de pronto un día vienen 20 y sabemos que estamos haciendo bien las cosas y eso es lo que queremos y ese es el futuro y ese es el pensamiento de los hombres y mujeres desde niños que creen en los sueños que no esperan nada del Estado porque esos que están esperando a que les den van a seguir en la silla esperando acá nos paramos y hacemos las cosas y yo esta noche es muy especial realmente la apertura del café era esto era soñar con generar una tribu cultural acá para mí es un orgullo estar presentando este gran libro de Elvis Elvis para mí es una persona de primera porque siempre me junto con gente que tiene ganas de hacer cosas lindas así que con esta con este pequeño resumen de mis sentimientos y de a donde quiero que vaya mi país es que se abren las puertas de este local y los esperamos de lunes a sábado desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche y acá hay buena música hay gente haciendo cosas y van a pasar una linda tarde una linda mañana con la buena atención así que nada Miguel me está esperando porque hay música en vivo así que vamos a escucharlo ahora los dejo para que brinden para que disfruten y para que soñemos con un mejor Perú Buenas noches Gracias Georgina antes de acabar yo quiero agradecer en realidad a Brenda Brenda es una gran actriz de telenovelas y que hoy día junto a Donatello Gexemaní el gran artista que ustedes pueden ver todo esto que está acá gracias Brenda por pasar acá nos ha prestado su cuerpo como lienzo para que Donatello Gexemaní si puede venir un toque Donatello muestre su arte Donatello es un artista peruano que ha representado al país en Berlín en Belgrado en Luxemburgo también y siempre está también es parte del proyecto Te aprecio un libro gratis con él hemos ido a las puntas de los cerros hemos ido a los barrios del Callao y como les había comentado él en realidad estaba haciendo que los chicos dejen el cuchillo por el pincel claro mi hermano quiero un fuerte aplauso por favor a él quiero agradecer también a Licores Pizqueto a Richard que está por acá no lo veo que nos ha apoyado hoy día con el cóctel en realidad muchas gracias quiero agradecer a Fidel Medina Fidel Medina el profesor TikToker que es un capazo en realidad que nos ha ayudado aparte también es dueño de tortas Juancho yo lo recomiendo mucho claro los bocaditos quiero agradecer a Cris a Cris a Joaquín que Cris es su padre Joaquín Cris es el cobrador está afuera el cobrador del bus y Joaquín es el paisano son grandes actores en realidad y a Barrunto Barrunto mi hermano que siempre me ha apoyado nos conocimos desde la revista Gente en el año 2000 y desde ahí empezamos esa carrera del periodismo Antonio el chombo le decimos en realidad el oído de Ron por apoyarnos con todo lo que es Imagens a todos los medios de comunicación que han llegado hoy día a mi madre que ha venido hermosa madre así me gusta decirlo delante de todo el mundo te amo porque nunca te lo digo mucho pero te amo así delante de todo este mundo te lo digo te amo eres lo más grande vive toda la vida conmigo madre te amo gracias a mi bellita que siempre me apoya en todo mi esposa Vilma Baby de Alon que la amo también con todo mi amor con quien nos fuimos de viaje por Europa pasando nuestra previa luna de miel y hicimos a nuestra hija Morganita y gracias a todos mis hermanos a mis sobrinos y gracias sobre todo a Dios por darme este espacio gracias a Dios Jesucristo por estar con nosotros y estar en este momento acá ayudándonos gracias muchas gracias que acá está el hombre por favor y disfruten de el cóctel que tenemos para todos muchas gracias de verdad muchas gracias gracias a todos